Mano arriba, mano arriba, mano arriba, que esta es la final, que esta es la final, pues hacelo, dícelo en 3, 2, 1, tiempo. Me toca con Chilo y Jesús Falero, que en su cuarto tiene una foto de hierro, te voy a matar, te voy a matar este punto en cero. Mano, no sé si es un falero, pero este rapero quiere ganarme, solamente a diario lo trata. Tú tienes a dos terrocaleros, uno que está iniciando, otro en la última etapa. Y a la mano, así tú te estancas, y con este blanquito solamente es un trata de blancas. Tú no entiendes, mano, por qué yo me integro, hace rato era la tranta en el mercado negro. Usted rapea, de un rapeo, hasta en la punta, pero estos ráperos no sé por qué se juntan. Es 3 vs 3, pero algo se pregunta, porque en su estómago hay algo que le purga. Con mis vicios he sido de los mejores, en que se trata de valores y no de prejuicios. Tú no entiendes desde mis inicios, de que yo con mi rap te juro que te reinicio. Pero tienes que aceptarlo, no tienes que negarlo, tienes que vivirlo, tienes que alejarlo. Mi corazón es más frío, eres el policía que sabe que es un falso de cancero y va a buscarlo. Te mató en la palanca, tú tienes dos cobradores de combi, uno de Chorrillano y otro de Salamanco. Innecesario, pero tú te trajiste del copia, Martín y de Nostalgia. Oye, para ser sincero, tú viste el mejor drogadicto, pero el peor rapero. Con la punta soy un duro, más duro que una loca, tú estás malcriado. Hijo de perra, quédate la boca, así como el chivolo malcriado. Tú no entiendes que de hace rato la gente te ha golpeado. Si yo soy un cobrador, hermano de la Salamanca, o soy un argentino, te meto a la Salamanca. Tú no entiendes las cosas que se expandan, flechas que disparo o apunto pa' tu garganta. Oye, hermano, era la Salamanca y tú eres un enfermito. Un argentino, en la sala, una manca. Oye, tú no entiendes nada de esos flojos. Hace rato Chilo era un chocito. Sobre ese hermano que no tienes la barra, ya quisieras, ensañera. Solamente ahorita ya te esperas. Esto es como Rolla Grumbla, es una ramera. Esto es lo golpea más, es el que golpe más afuera. ¡Ay, ay, ay! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vueltazo! ¡Vueltazo! Un buen plazo para los Pokémon que han participado, hermano, ¿qué fue? Lo han dado todos también aquí para poder... Un buen plazo para los monstruos Un buen plazo para los monstruos Chivirica Chivirica ¡Afecto! 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 ¡No, bote la roca de chica! ¡No, bote la roca de chica! ¡Especial del año nuevo con nueva flaca! ¡Uff! ¡Uff! ¡Objetos, objetos! ¡Sacen sus objetos, hermano, que lo siguiente va a ser objetos! ¡Todos los que tengan ahí! ¡Chavetas, cortabuñas! ¡Está bien, hermano, los objetos, cada uno los puede tener su pan, los pernitones se van a acercar, hermano ¡No, bote la roca de chiquitín! ¡No, bote la roca de chiquitín! ¡Pronencia, chiquitín! ¡Pronencia, chiquitín! ¡Pronencia, chiquitín! ¡Pronencia, bien, hermano! ¡Pronencia, bien, chiquitín! ¡Objetos, hermano, objetos! ¡Saca la mochilita de terror! ¡Objetos, hermano! ¡Sacen todos los que tengan ahí para que sepan que ten freestyle, hermano! ¿Qué fue? ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Sale chilo! ¡Como, como, 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 como! ¡Dicen 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No permite nada por más que estés animado! ¡Poco floro! ¡En una yo te decoro! ¡Recivos! ¡Como que no pagas recibos! ¡Como que no pagas recibos! ¡Chica! ¡Follando en vivo! ¡Como que no pagas recibos! 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 ¡Oh! 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 ¡Como que no pagas recibos! ¡Como que no pagas recibos! Si yo soy mongolo, tú eres el tripe y el quíntupe de mongolazo y de idiota! ¡Ya, pechilo! ¡Te conozco desde cuando tú no abrías la boca! ¡Así que no la pegue de pendejo! ¡Sólo que soy amistoso! ¡Y diferencio a lo que son mis amigos desde lejos! Yo lo tengo más de cerca, porque sé que algunos son pendejos Me cuido y no me dejo El Nero vino por el trago, pero se va lejos Yo vine por el freestyle Por la batería que está desde hace tiempo Todos somos Solsteins Ya lo maté A Chilo Esta noche No te caes de risa que yo también me cago, pechoche No... Todos lease V cadre 孩eto Tome si Tome si Tome bee Tome bee Tome o Death Tome bee Tome bee Tome bee Tome bee El tema de sangre en una base de trap La gente marrón no hay réplica La gente marrón no hay réplica La gente marrón no hay réplica Sí, maícelo La gente marrón no hay réplica De la última base, trap ¿Para el esposo? Sí, hermano ¿Para el esposo? Sí, hermano El esposo. El esposo. No es así, ¿verdad? ¡Eh, eh, eh! ¡La última voz, eh! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! Todo el beat, todo el beat, todo el beat, todo el beat. ¡Manos arriba, eh! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Sale, chica, sale, chica, entre! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Sale, chica, sale, díselo, entre! ¡No! ¡Bien! Cuando yo comienzo, la rima que tiro nunca va a ser en vano. La señorita preguntaba quién estaba sentado. Un peruano, un venezolano. No importa, todos somos hermanos. Vamos a matarlo y me voy al grano. Yo estoy brillando como el loro, porque soy exportado cubano. Yo no eres exportado cubano, ni más para qué. Porque tú no vas a tenerlo en tus manos infeliz. Ciencias que me van a ganar a mí. Estaba preguntando, pero a nadie te preguntó a ti. ¿Qué vas a ganar a mí? A mí no me está dicho. ¡Ey! Pero te voy a mandar directo al nicho. Tres rondas, me enseñaste que tú hablas hasta el pincho. Hasta el pincho. ¿Qué? Te voy a matar, ¿por qué? Esta noche te maté. Abre la portería, ¿qué? Que este gol te lo metes en Mbappé. Tú no sabes nada de esto. Te voy a golar, chilo. Ya te maté. Todo lo que tú haces no te lo enseñé. Pero todo lo que copias es que lo haces bien. Sé que no lo hago bien, pero bien, 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 bien. Ranteando y te acabo, dinero. Quieres ganarme a mí, pero nunca serás el primero. Pero el primero que lo cago. ¿Cómo va a ser Mbappé? Si Mbappé es un mundial, tú un dago. Te mataste a los 18, se ha ganado un mundial. Tú a este, ya te alcanza pa' los tragos. Pa' los tragos y cosas más. Quizás pa' parar en la cena, mamá. Pero son cosas que son caletas. Cosas que tengo yo que callar. Estamos batallando, entonces tengo que matarte en instrumental. Si hablamos de fútbol, me siento Titi Henry cuando jugaba en el Arsenal. Nada de Titi, Titi Henry. Pero mejor tú toma tu tití. Un mono tití, tú sientes que eres, pero no me vas a ganar hoy a mí. Sueñas cómo ganar, pero tu level está muy abajo de este fin. 500 intentaron ganarme, pero ninguno pudo contra mí. Pero uno te va a matar, te tengo que justificar y no eres Jesús. Tu cajón va a ser azul, en honor a Red Bull. Ando en la calle, en la calle, recolectando todos los déjà vu. Soy el fantasma, te asusto si yo te hago vu. Yo no te hago vu. Yo eres un fantasma y yo enciendo la luz. Yo te puse tú debajo de tu cruz. Tu cajón tocándolo como sería cruz. Me estás subiendo directamente al autobús. Tienes razón con lo que me dices tú. Pero bueno, hermano, tú también estuviste dentro de Red Bull. Normal. Y ese parlante chiquitito sí que me salió fatal. Pero normal. Este año voy a entrar. Me llega el pincho si lo organizan mal. Tú sabes que esta noche yo te voy a matar. Estoy fluyendo, estoy nadando. Y aparezco un pez en el instrumental. Un pez en el instrumental, hermano. Cuadito de los mexicanos. Llanos de verdad. Piensas que suena muy bien, pero no soy original. Yo sé que este año tiene el poder de entrar. Pero estás bien, grítalo. Es verdad. Dí que vas a entrar. Pero ahora sin llorar. Tiempo, 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 tiempo. ¡Maldibuli! Bravo. Bravo. Por ronda. La primera ronda ha sido Pokémones. Da una copia a dos Pokémones. Y se han batallado. En tres, dos, uno. ¡Chilo! En tres, dos, uno. ¡Chica! La tercera ha sido libre, ¿están? ¡Chica! ¡Tres, dos, uno! ¡Chica! 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 ¡Chica!